¡Armando! ¡Amigo! ¡Coraya está contigo! 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 La voluntad y la fuerza nos reúnen para ganar, para conseguir juntos el bienestar que en esa se merece. El apoyo de todos le da valor a la verdad. Queremos igualdad y justicia. En esa Héctor la está armando, con ustedes y con nosotros. La está armando juntos por nuestro espacio, por nuestra tierra, por nuestras madres, por nuestros hijos, juntos por nosotros, por lo que nos pertenece y por todo aquello que podemos lograr. En esa Héctor la está armando para enfrentar el hambre, la espera, la ignorancia, la falta de atención. ¡Juntos somos la esperanza! ¡Juntos somos la oportunidad! ¡Juntos somos la fuerza y la voluntad! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Ciudad Nesa! ¡Viva! ¡Muchas gracias! Hoy estamos avanzando al Grupo Electoral. ¡Viva Mesa! ¡Viva! ¡Viva los ciudadanos de Mesa! ¡Viva!